Dejenme ponerlos en contexto, durante las pruebas de la nueva temporada de Apex Legends hubo un momento en el que solo éramos aproximadamente 15 personas jugando. En Discord nos pusimos de acuerdo para que a partir de la ronda 3 en adelante se ocuparan para empezar a atacarnos. Las rondas previas era para explorar el mapa, a lo mejor pasarla bien con los demás participantes porque a veces nos juntábamos y nos poníamos a hacer emotes, etc, etc. Desafortunadamente existe gente que es abusiva y gente que no sabe acatar las indicaciones. Como ustedes lo vieron en el video yo no le hice nada a esa Ash, de hecho hasta le hice la señal internacional de amistad en cualquier videojuego. Esta persona me respondió, lo tomé a bien, le di la espalda y en ese momento fue cuando me empezó a atacar y efectivamente me mató. Así que bueno, mis compañeros fueron a revivirme, yo no sabía que estaba pasando, así que bueno, procedí a lutear un poquito, me quejé en el Discord, nadie contestaba, así que me puse a atacar a la Ash. Nervioso y confundido yo no sabía que estaba pasando, obviamente le fallan algunos tiros, llegó su novio el Mirage y él fue el que me aniquiló. Me volvieron a resucitar y aquí pues yo ya lo tomé como algo personal y literalmente en cuanto la vi la empecé a atacar, pero pues otra vez llegó su novio a defenderla. A estas alturas se notaba que esto ya era personal, así que ya la segunda vez que me mataron anoté el nombre de la persona y cuando lo puse en Discord ahora sí respondió. Esta persona se escudó en que estaba intentando probar la pasiva de Ash. A mí se me hizo muy curiosa su respuesta ya que era el segundo día en el cual estábamos probando la temporada. Tuvo todo un día para probar la pasiva y justo se le ocurre ya cuando estábamos terminando. De igual manera lo podía hacer después de la ronda 3 pero prefirió traicionar la confianza y no acatar las órdenes. En cuanto le dije que tenía el video ya no supo cómo escudarse más que repetir lo de la pasiva. Después trató de echarme la culpa diciendo que yo sigo intentando matarlos. ¿Ustedes en mi lugar no lo hubieran hecho tan bien? Le respondí que todo su equipo me estaba atacando, aunque aquí sí exageré porque la grade se portó muy buena onda. Incluso en Discord creo que me pidió disculpas. Un besote en donde te encuentres. Después de eso esta persona me contestó que nadie me estaba atacando más que él. Pero creo que está claro que hasta el Mirage andaba de metiche. Tumbaron a uno de mis compañeros también. En fin, terminó diciendo te veo en la zona 3 bro, ven por mí. Claramente esta persona me estaba amenazando así que yo preferí ya no responderle con palabras. Que lo haga ya se tardó, o sea, no se avisa, se hace. ¿Ya vieron quién es? Exactamente. A partir de aquí empieza el momento de mi venganza. A partir de aquí me empecé a sentir como Jason Burles o cualquier asesino de cualquier película. Me propuse ir a por mis víctimas de uno por uno. Lo siento mucho por la grade. Ella no tiene la culpa de tener un equipo tan tóxico, pero pues igual era parte del equipo. No sé si ya lo notaron, pero entre esa Ashe y nosotros todavía había un equipo de por medio. También traían un Revenant y en cuanto escuché la Ultimate no pude evitarlo. Preparate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Y te digo, vas a perder toda la autoridad que te queda. Debo admitir que creo que cometí el pequeño error de ser un poco tóxico en esta partida, pero creo que se lo merecía. No obstante, con cerrarle el hocico a esta persona todavía se puso a decir que había como 5 millones de Ultimates de Revenant. La enseñanza de este video es que las palabras son vacivas. Las acciones son las que realmente valen. No es bueno alardear ni mucho menos amenazar, porque pueden pasar este tipo de cosas y al final ya no sabes ni cómo escudarte. Sin más, espero que el video les haya gustado. Yo me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima. ¡Skull!